¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Porque no tienen el calor de tus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa prieta ya no vuelve Ya vino el tiempo que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve para qué quiero vivir Será mejor buscar la muerte Y así quitarme para siempre de sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que mata el sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Y así quitarme para siempre de sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!